Bienvenidos señores, en este vídeo les quiero hacer un vídeo bien corto de un producto que encontré que se está vendiendo bien en Amazon y aparte de que se está vendiendo bien en Amazon, si se acuerdan, si no han visto esos vídeos, dije que una de las cosas que tienen que tener de extensiones son las extensiones de los cupones nos van a dar una mayor ganancia con nosotros compremos productos en ciertas páginas. Por ejemplo, en este producto estoy en Sears, este producto ahora mismo está en una oferta de que lo podemos comprar a 9.75 dólares cada uno. Eso se ve una oferta buena. Ahora lo que queremos hacer es que queremos ir a la Amazon a ver si este producto vale la pena comprarlo. Ya yo lo tengo aquí para salvarnos tiempo. Este producto se está vendiendo en Amazon por 23 dólares con 31 centavos. Ya se ve una diferencia en precio. Queremos saber cuánto, cuánto al mes está vendiendo este producto. Vamos a dar una de nuestras extensiones que debemos tener en nuestra computadora que se llama la extensión de Amazon Calculator. So, vemos aquí que este producto se está vendiendo 130, 130 productos al mes. So, es una cantidad bien. El porcentaje de Amazon va a ser 8, 8 dólares que nos van a descontar y en total no podemos quedar con 14. Por eso es el total. Entonces, ahora vamos a poner el precio que lo vamos a comprar, que es 9.74. So, quiere decir que por este producto podemos ganar 5 dólares por producto cada vez que se venda. So, el retorno de nuestra ganancia va a ser un 50%, que eso es excelente. So, por ahora se ve que es un producto bueno. Vamos a tener una ganancia. Vamos ahora a chequear el Kipa para asegurarnos que este producto se está vendiendo y que no va a haber ningún tipo de cambio de precio. So, el rango se ve bien. Está en 50 alrededor y sube y baja. So, quiere decir que este producto se está vendiendo. El precio se ve que ha subido y ha bajado. So, eso puede ser un problema en decidir si vamos a comprar este producto. Y obviamente pueden ver aquí que el precio ha bajado porque han entrado muchos vendedores a este producto. So, cuando entran vendedores nuevos, el precio usualmente baja porque se vuelve una pelea entre los vendedores bajando el precio. So, lo más bajito que he atado es a 12 dólares. Y después ahí volvió a subir a 15 y ahora mismo está en 21. So, puede ser que este producto baje de precio. Pero puede ser que lo más bajito que baje va a ser a 15 dólares. So, vamos a chequear si el precio baja a 15 dólares y todavía vamos a tener una ganancia. Una ganancia. So, como puede ver, si baja a 15 dólares vamos a perder dinero. So, lo que podemos ver, vamos a chequear cuánto oferta nuevas hay. So, por lo que vemos, el precio se va a quedar en 23 dólares. So, va a valer la pena comprarlo. Enciendo que lo compremos rápido y lo mandemos para Amazon de una vez. Entonces, para así, si vuelve sube de los vendedores, por lo menos ya nosotros, la cantidad de nosotros la hemos vendido. So, es una buena oportunidad para comprarlo rápido y venderlo. Ok, so, vamos a decir, ya decidimos que este producto vale la pena. Enciendo que ese precio no baje de repente. Pero, en mi experiencia, si nosotros lo compramos y lo mandamos de una vez para Amazon, esa cantidad del precio se va a quedar igual y nuestra ganancia nos la van a poner al rap. Ahora, ya podemos ver que lo podemos comprar a ese precio. Ahora, algo que, como les dije, que les quiero decirles es usar cupones para ganar más ganancias. En este ejemplo, pueden ver que si nosotros gastamos 125 dólares, nos van a dar 125 dólares para traer en puntos. Entonces, esos puntos los podemos usar para nuestro, cuando vayan a comprar otra vez. Pero, como les dije, que ustedes tienen que tener las extensiones en la computadora. Ahora, por ejemplo, yo uso cuatro extensiones que se llama Honey. Esta es la que voy a usar ahora porque si gasto esta cantidad de dinero, me van a dar 10 dólares en mi cuenta. Y me van a dar de 1 a 5% más en retorno. So, aquí le tengo las calculaciones. Quiere decir que este producto en total, más todo eso del cuento, nos va a salir en 78 dólares. Entonces, 78 dólares por la calculadora. Dejamos que la calculadora. 78 dólares dividido por 10, que es la cantidad que vamos a poner, que vamos a comprar. Quiere decir que el producto nos va a salir a 7.7 puntos. O, básicamente 8 dólares que nos va a salir el producto. So, vamos a poner 8 dólares aquí. So, quiere decir que, mira, subió el, 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 nuestra ganancia de 50 a 87. Y nos vamos a ganar 6 dólares, 7 dólares básicamente por cada producto que vendemos. So, vieron la diferencia de usar cupones. Y yo tengo varias extensiones aquí, pero esa fue la mejor que encontré en, 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 que no me va a dar de cuento. Por ejemplo, aquí nada más me van a dar un dólar, un por ciento para atrás. O eso no vale la pena. Pero esta, la que usamos, nos va a dar 10 dólares a la cuenta de nosotros y podemos ganar de 1 a 5 por ciento para atrás. Yo tengo otras extensiones, pero, eh, la mejor que pude usar fue esa. Entonces, eso fue un video rápido de un producto que encontré. Eh, buen precio, buen descuento de la página. Eh, se está viniendo bien en Amazon. El rango está bien. El precio está bien. Y, y, y cómo usamos cupones para ganar más dinero. So, de, de 8, de, de 9.74 lo bajamos a 8 dólares cada uno por producto. So, eso fue el descuento que nos dieron con todo lo que encontré. So, espero que les haya gustado este video y para la próxima. Para finalizar el video que, que vieron, ese producto yo lo ordené hace dos semanas más o menos. Y ya yo vendí todo de ese producto. Y más o menos, fue así mismo como 500 dólares que tuve en ganancia. Eso fue usando los, los cupones y usando todo eso. Eh, y como les dije, eh, si nosotros lo ordenábamos de una vez, eh, iba a salir bien. El precio no bajó tanto. Bajó nada más como a 19 dólares. So, no tuve mucha pérdida porque al usar los cupones y todo eso, no tuve pérdida. Como quiera gané lo que predité. Ahora, eh, le chequeé a ustedes si ese producto todavía está en oferta y si está en oferta. So, si ese producto le interesa a ustedes, les voy a dejar el link abajo que lo pueden ordenar. Eh, les recomiendo que si lo van a hacer, que lo ordenen lo más rápido posible. Porque, obviamente, es una oferta y después van, como les dije, va a subir, va a subir más vendedores y la ganancia de ustedes va a bajar. Ahora mismo el producto está en 19 dólares. Lo que les sugiero es que si van a comprarlo, tengan en cuenta que puede hacer que baje un dólar es 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 un cincuenta y todavía, todavía tienen ganancias. So, si van ordenado, tienen que tomar, eh, acción de una vez y ordenado. So, obviamente, si ya tú estás viendo este video en más de una semana o dos semanas más para adelante, entonces ya no vale la pena porque ya ese producto ya seguro está, está lleno de vendedores. Y también el verano se va a acabar, eso quiere decir que ya no va, no va a tener ese estimado al mes. So, espero que les guste el video. Les voy a dejar el link para que vayan a comprar el producto si les interesa. Y espero que el video les haya gustado, así que para la próxima.